Aleluya, Padre, Padre, me urge tu pasión en el Espíritu, en Iglesia, en Honduras. ¡Pisoteanos, enemigos de compasión! ¡Pisoteanos! ¡Sácalos de ti esta mañana! No importa si somos líderes de países, si somos pastores, no importa que haces un culo, si eres un diácono, un líder de la célula, un pastor de jóvenes, no importa quién seas. ¡Diez! 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 ¡Más pasión! ¡Más pasión por Cristo! ¡Más pasión! ¡Súbrame la mano! ¡Súbrame la mano! ¡Derrama tu alma! ¡Derrama tu alma! ¡Derrame la mano! ¡Rompa el control! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡La comunidad! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo, Diego! ¡Rómpe, rompe! ¡Nos sean! ¡Llegad muy followers! Esta convención es totalmente diferente. Hay un nivel de gloria, un nivel de poder, un nivel de cambio. En mi propia vida he experimentado una gloria poderosísima. Ayer tuve una experiencia muy fuerte en medio de la palabra de mi papá. Un quebrantamiento, pero demasiado fuerte. Siento como que las manos de Dios Están metiéndose dentro de nuestros espíritus Y están transformando nuestra vida De una forma poderosísima No volveremos a nuestras naciones Como otras convenciones Esta convención marcará nuestra vida Habrá un antes y un después En nosotros Después de esta convención Gracias Pastor Juan de la Cruz Bendecido